Este es un 2006 Cadillac SRX con el motor 3.6 y ya le vamos a cambiarle la pastilla del freno de la parte de enfrente. Bueno, primero que nada vamos a asegurar bien el carro para que no se nos vaya a caer. Vamos a ponerle unas torres, incluso que pueden quitar la llanta y la ponen ahí debajo. Bueno, enseguida para que batallen un poquito menos para poder quitar los tornillos y cerrar los calipers, es girar el volante hacia el lado donde estamos trabajando. Ahorita yo estoy trabajando del lado del pasajero, lo cual lo giré para este lado. Vamos a ocupar un dado medida 12 para quitar este tornillo de aquí y el tornillo de la parte de arriba. Ahorita solamente los voy a aflojar. Bueno, ya que lo aflojamos, vamos a cerrar el caliper. Este lo podemos cerrar así, solamente con un desarmador. Lo meten aquí y van a hacer palanca hacia afuera. Lo vamos a recargar solamente un poquito. Yo creo que ahí está bien. Enseguida, este lo van a aventar hacia adentro. Si miran que recorrió un poquito. Entonces, ahí vamos a meter el desarmador entre la pastilla del freno y del disco. Así como lo estoy poniendo. Y vamos a seguir cerrándolo. Parece que quedó. Igual cuando ustedes lo estén cerrando, no traten de colgarse a esto para cerrarlo más rápido. Solamente recárguenlo y solito ahí se va a ir metiendo. Vamos a quitar los tornillos. Si esta parte de aquí se les está girando cuando estén quitando el tornillo. Pueden hacer una llave para sostenerlo. Bueno, vamos a quitarlo. Este lo avientan hacia arriba. Tengan cuidado de que no se les quede aquí colgando. Porque si esta parte se cuelga, esa línea de los frenos se puede reventar. Y pues va a quedar tirando aceite. Entonces, esa la podemos poner ahí en la parte de arriba. Enseguida con el mismo desarmador. Lo meten así para sacar la pastilla. Sacamos la otra. También voy a quitar estas laminitas. Si en el set de pastillas de freno que ustedes compraron, no vienen las laminitas nuevas. De todas maneras, quitenlas y las lavan y las vuelven a rehusar. En este caso, pues yo las conseguí también. Lo cual voy a ponerse las nuevas. Bueno, ya que las quitamos, vamos a lavar un desengrasante o limpiador de frenos. Vamos a poner las laminitas nuevas. Esta lleva aquí una canaleta. La cual entra en esta guía y en esta de acá. Una vez que la ponen ahí, solamente la hacen presión hacia abajo para que se atore. Y pues lo mismo para la parte de arriba. Ok. Así es como queda. También de la parte de arriba. Enseguida vamos a sacar estos tornillitos. Si ven como están todos resecos. Estos tenemos que lavarlos. Vamos a quitarle todo ese residuo que tiene. Y le vamos a poner grasa nueva. Vamos a quitar el de arriba. Este de arriba creo que también hasta está pegado. Y pues esto pasa cuando no se les pone grasa. Cuando se les hace el servicio. Y pues lo que esto hace. Que cuando ustedes frenan. Esta parte se queda metida. Y pues cuando se queda metido. El cálipre se queda cerrado. Empieza a tallar el disco. Ya sea que se gaste más rápido la pastilla de freno. O quede haciendo ruido. Igual vamos a lavar. Bueno aquí vamos a ponerle la grasa. Esta es la grasa que yo estoy usando. Esta grasita es lubricante especial para los frenos. Ahí la pueden conseguir en cualquier otra parte. Vamos a embarrarle aquí. Lo llenan bien. Y pues aquí vamos a meterlo. Asegúrense que entre bien. Vamos a ponerle el de la parte de abajo. También aquí lo metemos. Y pues también vamos a ponerle a la pastilla de freno. Esta le vamos a llenar a lo que vienen siendo aquí las puntas. También esta de acá. Vamos a ponerle a la otra. Nada más cuando estén poniendo esto. Asegúrense de que no se llene la pastilla de acá. Si se les llega a llenar tienen que lavarla. Esto solamente va aquí. Bueno si llega aquí para instalarla la ponen un poquito de lado. Que alineen la canaleta de abajo. En la de arriba. Ahí la giran. Y así la van a poner. Lo mismo para la de adentro. Ok. Ahí quedó. Vamos a regresar el caliper. Lo alinean bien. Y le ponen los tornillos. Vamos a apretarlo. Ya que llegó hasta adentro. Lo van a ajustar. Que quede bien apretado. Solamente tengan cuidado porque este tornillo está muy delgadito. Y si le da mucha presión pueden quebrarlo. Vamos a apretar el de arriba. Si cuando lo están apretando. Se les empieza a girar de la parte de aquí. Como pueden ver aquí lleva para ponerle una llave. Aquí lo sostienen. Entonces ya le pueden apretar. Vamos a girar el volante. Y pues aquí vamos a lavar el disco. Por si se nos llenó de grasa. Y pues enseguida vamos a regresar la llanta. Bueno aquí quedó también ya este lado terminado. Este es el lado del conductor. Y pues este lado no lo grabé. Para no hacer el video tan largo. Pero el procedimiento va a ser exactamente igual. Bueno cuando se cambian estos frenos. A veces me preguntan que se ocupan de purgar el sistema. Cuando se purga el sistema. Es cuando se desconectan las líneas del aceite. Como en este caso si hubiéramos cambiado el caliper. Si ocupamos de purgarlo. Pero como en este caso solamente se cambian las pastillas del freno. Y no se desconectó ninguna línea de aceite. No es necesario de purgarlo. Lo único que tenemos que hacer para regresar el caliper a su lugar. Es presionar el pedal del freno. Así con el carro apagado. Vamos a presionarlo 5 veces. 1 2 3 4 Y 5 Las 3 primeras veces se siente que se va a ir hasta abajo. Y después se va a ir poniendo duro. Después vamos a encender el carro. Va a ser 1 2 3 4 Y 5 Vamos a apagar el carro. Y otras 5 veces. A ver que se siente que ya está duro. Ok. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Y eso siempre lo hago yo para asegurarme de que el frenado va a quedar bien. Y vamos a venir también aquí a la reserva donde está el líquido de los frenos. Vamos a destapar. Y si en dado caso pues le falta aceite. Ahí le vamos a poner. Algunas veces cuando la reserva se mira muy abajo. No es que le falte aceite. Sino que los frenos ya están muy gastados. Entonces lo que hace que el nivel de líquido de freno se baja. Y si ustedes le rellenan. Lo que va a pasar que cuando le hagan el servicio de frenos. Cuando regresan los calipers. Se va a tirar el líquido. Es por eso que cuando está muy abajo el nivel. Lo que debemos de hacer es revisar nuestros frenos. La pastilla del freno. Si está muy abajo pues hay que cambiarla. Y ya que les pongamos las pastillas nuevas. El nivel se va a subir. Como en este caso. Pues no les enseñé al principio como estaba. Pero ahorita que ya puse la pastilla nueva. El aceite se subió a su nivel. Bueno y eso es todo lo que tenemos que hacer. Para cambiarle la pastilla de freno a esta camioneta. También voy a tener el video de como cambiare las pastillas de los frenos de la parte de atrás. Para si quieren mirar el video. También ya lo tengo disponible allí en mi canal. 2006 Cadillac SRX 3.6 No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos. Muchas gracias.